... Sobre lo ocurrido en el día de ayer, ¿cómo marchan estas investigaciones? Bueno, pues recibimos la comunicación de que en Ruiz había un niño que se había ahogado próximo a la Codal. De inmediato nos presentamos allá, donde pudimos constatar que real y efectivamente había un niño dentro de una tina, con una... algo que estaba ya abandonado, como una factoría, que estaba abandonada entre matorrales. Parece ser que eso es lo que vamos ahora a investigar, si pudo haber descuido o negligencia en cuanto a la supervisión del menor de edad. A través de la investigación vamos a hacer un levantamiento y de determinar que hubo negligencia o descuido en cuanto a la supervisión del menor de edad, el Ministerio Público tomará la decisión de someter a la persona que en ese momento tenía la protección y la guarda del mundo. ¿Qué manejan ustedes lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dicen? La madre manifiesta que estaba en el patio, que se despidió un poco, que el niño se desapareció y que no lo encontraban. Procedieron a comunicarse con los organismos de seguridad, como fue la defensa civil. Y el 911, lo cual buscaron por todo alrededor, no encontraron el menor. Y cuando decidieron entrar a esa parte que ya está abandonada, comenzaron a tumbar como ramos y cosas. Observaron la tina, pasearon la tina porque es una tina que al parecer ya tiene muchos años abandonada. Y lamentablemente ahí está bajo el gobierno de edad. Desde la investigación debe ver irresponsabilidad. ¿Qué pena puede llevar? Bueno, la norma lo establece y no lo vamos a adelantar. Ya veremos y tomaremos la decisión en cuanto a esa situación. ¿En nombre suyo, magistrada? Dulce M. Polanco Hernández. ¿Usted es? Procuradora fiscal de niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias.